Un beso, un beso, oye, así, 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 así Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Uh! Con after! ¡Tú lo besito para abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!